Antes de que te enseñe el gameplay con la nueva carta y la nueva arena Necesito que pongas cuantos comentarios puedas y que des todos los likes que puedas Necesito que tu que estas viendo este video des cuantos likes puedas y pongas muchisimos comentarios Da igual lo que pongas, como por ejemplo nueva carta, nueva arena, cualquier cosa Y comparte este video con todos tus amigos Porque básicamente este es un video que es bastante increíble Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy continúa la serie que gusta tanto de ver Como nuevas cartas, nuevas arenas y cosas que están hechas por diseñadores Pero que son tan buenas que deberían de ser añadidas dentro de Clash Royale Simplemente decir una cosa antes de empezar Y es que este domingo se va a dar el ganador de 1200 gemas Y para participar en este sorteo tienes que hacer lo que esta en pantalla Dar like, estar suscrito y ya sabes, es basicamente lo que esta en pantalla Nuevo trailer de nueva carta y de una nueva arena Esto basicamente repetir que es un fanart Que no es algo que vaya a salir en Clash Royale Pero que a vosotros os gusta bastante ver cosas nuevas Y que oye, pues pueden quedar bastante chulo en Clash Royale Vale, nada mas empezar vemos por aqui de fondo Clash Royale Y ahora pone, introduciendo una nueva arena Chicos, esta arena os adelanto Que es lo que voy a poner ahora mismo Que es la arena de la mazmorra Es la nueva arena mazmorra El pedazo de fanart que se ha currado Sardar Como veis tiene un monton de torres Oro, copas, gemas Que ahora despues veremos en detalle Ahora tenemos como seria la arena Dentro de Clash Royale Donde seria el apartado de arena Es que esta arena seria la arena 12 Y aqui vemos una nueva carta Que se desbloquearia en esta arena Es una nueva carta legendaria Y ahora chicos vais a ver como se llama Y lo que hace Esta carta, la verdad es que es tochisima Es como si fuera un faraon con un escudo Y se llama el reflector Que basicamente lo que hace es avanzar Hasta que se encuentra una tropa o una torre Y como que reflecta o devuelve el daño que recibe El 50% del daño que recibe, que le dan Pues basicamente lo devuelve Que seria como su forma de ataque Y aqui basicamente tenemos a la izquierda La nueva carta, su funcionamiento Y a la derecha la nueva arena Osea, unas ideas tochisimas Vale, la nueva arena La mazmorra basicamente Nos da la idea de algo que estuviera Bajo tierra con varias torres Con tumbas como las que tenemos En la arena selvática Almacenes de oro como tenemos en Clash of Clans Copas de oro, de hecho Muchisimas copas Alguna que otra gema Y la verdad es que Sardar se ha tenido que tomar su tiempo Para hacer todo esto Porque es que la iluminación Y todos los detalles Esta muy, muy chulo Despues chicos Nos enseña basicamente como seria la arena En el diseño general de las arenas Y justo cuando nos vamos Al apartado de las arenas Vemos que debajo de esta Tenemos una nueva carta Esta carta como podemos ver Es una carta legendaria Que la verdad es que dentro De la arena Tiene como un aspecto De un faraon Con un escudo gigante azul Y que devuelve El 50% del daño que recibe Hacia las torres Porque lógicamente esta carta No puede ser inmortal De alguna manera Se la tendría que matar Una pasada la verdad Estos conceptos de Sardar Porque es que siempre Quiero traeros Sus nuevos conceptos Porque a mi me encantan Pienso que podrían quedar Bastante bien En Clash Royale Y basicamente A vosotros Os suelen gustar Asi que venga chicos Vamos a jugar Una partida Con este mazo que llevamos De hecho Vamos a mejorar El Verdug Que ya lo tenemos por aqui Para mejorar Y vamos a echar Una partida Nos dan 200 de experiencia Vamos a jugar ahora Dos contra dos Porque la verdad Es que para completar Ese hueco libre Pues nos va a venir Bastante bien Lógicamente si ganamos Vale Vamos a empezar Yo creo que Por aqui con el P.E.K.K.A De hecho Podríamos tirar Un Verdugo por aqui Perfecto Tenemos esas arqueras Que nos van a ayudar Pero bueno Con nuestro Verdugo Pues oye Bastante bien Vamos a tirar un mortero Por aqui Para que nos ayude Contrarse P.E.K.K.A Y tenemos por ahi Un leñador Vale Lo que podríamos tirar Es un caballero por aqui Para ayudar a ese Verdugo Porque ese gigante Lógicamente va a morir Y tenemos ese P.E.K.K.A Que ese P.E.K.K.A Deberíamos tirar unas flechas Vale El compañero tiene esqueletillos Perfecto Así que venga Tiene dragón infernal Un dragón infernal La verdad es que No se como lo podemos parar Ahora mismo De hecho el compañero Tiene unos esbirros Que nos van a valer Bastante bien Para eso que nos viene Vale Perfecto Dragón infernal Fuera Y nos cargamos A todo lo que nos venía Vale Yo creo que ahora Podríamos tirar Un tronco Vale Perfecto Nos deja el compañero Tirar un tronco Y ahora Esa princesa ya ha caído Vamos a tirar Un mortero por aqui Venga Cuando lo tengamos Perfecto Mortero Y ahora ese Chispita Por favor que llegue Perfecto El Chispita se ha llevado A la torre Llega con el Verdugo Se carga otra vez Y reventamos chicos La torre De la izquierda Queda un minuto 40 De partida O sea Todavía no nos podemos Confiar que Hayamos ganado la partida Así que venga Vamos a tirar Perfectos ejercicios Esqueletos por ahí Ha venido bastante bien Para defender Venga Ahora ese dragón infernal Podríamos tirar Un megasbirro por aquí Perfecto Y ahora yo creo que Con eso nos va a valer Para defender Ese mago de hielo Pues la verdad es que Con las arqueras Nos lo vamos a cargar Perfecto Y queda Minuto 20 de partida Vale Vamos a tirar Tronco por aquí Perfecto Aunque el compañero También ha tirado Unas flechas No pasa absolutamente nada Y ahora Se va a venir El minuto De doble elixir Vale Pekka por aquí detrás O incluso por aquí Si vale El compañero va a tirar El Pekka Yo creo que Podrías tirar compañero Ese gigante Por ahí Perfecto Y yo creo que Podríamos tirar Mortero por aquí Por la derecha Para ir atacando Por la derecha Vale Vamos a tirar Yo creo que Vale Montapuerco Perfectamente Para que vaya atacando Y tenemos Ese chispitas Leñador Madre mía Esto Esto básicamente Es bastante difícil De pararnoslo Porque es que tenemos Ese mortero Eso por ahí Vamos a tirar Unas flechas Perfecto Y el mortero Ya que le está pegando Su torre Bastante Bastante Bien Vale Vamos a tirar Caballero por aquí Para que aguante Lo máximo posible Nuestro mortero Y tenemos su torre A 600 de vida Chicos Vale Yo creo que Podríamos tirar Otro mortero Por aquí Perfecto Y yo creo que Eso chicos Eso es torre E incluso El chispitas Ya le está dando A la torre Central Fijaros que Es que hemos dejado Su torre A 2000 de vida Yo creo que Vamos a tirar Un verdugo Por aquí Para defender Lo último Y ya por aquí Pues unas flechas O un trunco Lo que Lo que nos venga mejor Y chicos Ganamos la partida La verdad es que Ha sido dos torres Los compañeros No nos han tirado Ninguna torre Así que la verdad Bastante Guay Vale Nos han dado Cofre de plata Perfecto Y completamos Una misión Vamos a poner Yo creo que El cofre de plata Listo para abrir Cofre de corona Nos vamos a abrir A ver que nos toca Tenemos 544 de oro 3 gemas Que no viene nada mal Perfecto 2 cañones 12 flechas Bárbaros de elite Que los tenemos Casi casi Para subirlos Y ahora tendríamos Especiales Nos tocaría 8 torres Bombarderas Vale Por aquí Tenemos misiones Tenemos de recompensa Gana batallas 2 contra 2 Que perfecto Tenemos una carta épica Que es el príncipe oscuro Que la verdad es que No lo estoy utilizando Para nada Y tenemos por aquí Otra recompensa Que es otra misión Gana batallas 1 contra 1 2 contra 2 O desafíos 10 veces Que bueno Oye Está ahí Nos dan 10 gemas Y 20 puntos De misiones Así que nada chicos Me he dado cuenta De que he metido Este desafío De triple elixir Vamos a darle A jugar Porque básicamente Las cosas Que podemos conseguir Son muy poquitas Y es un desafío Pues de estos Rápidos De triple elixir Vale Creo que aquí No llevamos mazo Perfecto Lo tenemos Que elegir Buscando el rival Vale Si Llevamos nuestro mazo Llevamos nuestro mazo De siempre Y nos toca Bueno Somos del mismo nivel Lógicamente Y nos toca Contra Atka Así que venga Vamos a tirar Pekka por aquí Detrás Tenemos triple elixir La verdad es que con esto Nos va a venir bastante bien Aunque a lo mejor Nos deberíamos de haber hecho Un mazo con golem Bueno No pasa nada Tenemos Pekka Vamos a tirar unas flechas Por aquí Perfecto Ahora tenemos eso por ahí Vamos a tirar caballero Por aquí Venga Vamos defendiendo Mega esbirro Esto por aquí Tiramos un tronco Básicamente aquí Vamos a tirar un montón De cartas Nos vamos a cebar un montón Porque es que tenemos Un montón de elixir Vamos a tirar un verdugo Por aquí Para que defienda eso Y el Pekka Pues puede atacar Más libremente Tiramos esto por aquí Perfecto Mega esbirro Y vamos a tirar un tronco Por ejemplo Vale Vamos a tirar flechas Por aquí Perfecto Y esa contra de la izquierda La verdad es que no sé Cómo nos la va a parar Tenemos por ahí una bruja Perfecto Esos esqueletillos Nos los matamos Vamos a tirar otro verdugo Para ese cementerio Perfecto Vale Ese mortero ya le está dando Por ahí Perfecto Eso Ese Pekka Ya le ha dado la torre De hecho la dejamos A mil de vida Chicos Cuidado Porque tenemos por aquí Esto Vale Podríamos tirar un tronco Esto por aquí Vamos a tirar unas flechas Ya de ya Venga Perfecto Y ahora Su torre chicos Fijaros 300 de vida O sea Básicamente En nada Le tiramos la torre Y sería primera torre Para nosotros Vale Vamos a tirar mortero por aquí Vamos a tirar esto por aquí Y cuando tengamos Yo creo que Algo por el estilo Para tirar Vamos a tirar Yo creo que Un tronco Por aquí Perfecto Mega Spirro Vale Vamos a tirar Pekka Perfecto Yo creo que Eso lo hemos defendido Bastante bien Vamos a tirar Caballero por aquí Venga Ahora vamos a tirar Yo creo que Otro Verdugo Que nos va a venir Bastante bien Para esos Bárbaros De élite Si es que El Pekka No se los carga Antes Y ahora Pues podríamos empezar A atacar un poquito Por la derecha Ya que va Eso por la izquierda Podemos empezar A atacar Por la derecha Venga Ese montapuerco Y nuestro Mega Spirro Pues la verdad Es que yo creo Que van a hacer Bastante daño Y el rival Creo que ya Se ha dejado ganar Porque es que Ya ha visto Lo que le venía Y hemos ganado Chicos La partida La verdad es que Una partida Bastante guay Con nuestro mazo Yo pensaba Sinceramente Que nos iba a reventar Con el golem Pero no chicos Coronas Así que nada chicos Básicamente Ese era el vídeo Espero que te hayan gustado Estas nuevas ideas Básicamente Simulando Como si estuvieran En Clash Royale Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós